Muy buenas noches amigos, estamos aquí en las actuaciones de Jimmy García. En esta ocasión se enfrenta a los medias blanca de Chicago. El marcador está 3 por 7, ganando los Blue Jays de Jimmy García. Hay un out en la entrada, último inny, noveno inny. Si logra ser el cero en esta ocasión, el equipo de Toronto puede ganar su quinto juego en línea. El semperdinero Jimmy García estuvo viendo a Sion el día de ayer. Tuvo un inny estelar también, donde tuvo una blanqueada con gente en base para ganar el partido también. Gracias a todo aquel que nos sigue, recuerda compartir la transmisión. 1 y 1 el conteo y el equipo, que curva, carajo. Seguimos en las actuaciones de Jimmy García. Queremos darle gracias de parte de la familia Meléndez Taveras por los tratos recibidos en otro día que visitamos a nuestro amigo Jimmy García en el Fenway Park. De parte de la familia Taveras, Donaldo Meléndez, le damos las gracias por las atenciones. Y el narrador que está en la voz también le da la gracia porque me hizo llegar mi gorrita autografiada. Así que gracias Jimmy por ese regalo, esa gorra no me la puedo. Y volviendo a la narración, seguimos aquí. En la entrada está un out, dos strikes y le tira. Rodado al intermedista y au en primera de parte de Vladimir Guerrero Jr. Se enfrenta el siguiente bateador porque estamos corto de tiempo. La primera bola. También le informamos a todos aquel que nos sigue que el viernes 8 de julio se presentará Giovanni Polanco en el Club Brisas de Camao. Esto llega gracias a Villatilenses Unidos y USA. Se prepara el pitcher, strike mitad mitad 94, un brazo poderoso del lanzador Villatilenses Jimmy García. El Toronto está en un buen momento, ha ganado cinco juegos en línea y está batallando por el wild card de la liga americana. Por la bajita, está ahí el dominicano tratando de cerrar y alzarse con esta victoria. Ahí vemos al hijo de Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero Jr. También le agradecemos que nos dio una pelota firmada y la gorra también. Ahí se prepara el pitcher, de nuevo y de tiempo. No maldiga, está maldiciendo el pitcher ahí. Este es loco del día, ¿cómo será que lo voy a sacar? El público se anima, todo el mundo quiere este out para cerrar este juego. Está 2 y 2. Y se prepara el pitcher. Ay, pensó que lo había punchado. Ya se marchaba a las duchas a celebrar, pero todavía no. Ahí vemos el pitcher que ha tenido una excelente temporada este año. Un hombre bien culpulento, 247 libras, sin zapatos. ¡Pum piquití! Fly al center field. Out y cae la entrada y también se termina el juego. Estas fueron las actuaciones de Jimmy García por el Show de los Cinco. Felicidades al lanzador que se echó con la victoria. La narración para el Show de los Cinco. Leandro Tejada Rodríguez.